Bienvenidos al Fundamento de la Operación. Continuando con el What The Make Unica Trading, vamos a hablar en este video acerca de cuál es el recurso que utilizamos para suplir este fundamento. ¿Qué tenemos aquí? ¿Sí logran identificar lo que tenemos aquí? Correcto, es un Fair Value Gap. El Fair Value Gap es un recurso que vamos a utilizar para el fundamento de la operación, pero que nos va a servir también para identificar en el contexto consignas que nos sirven para ratificar la dirección y la proyección. En primera instancia, lo que vamos a hacer es que en temporalidad diaria vamos a utilizar un Fair Value Gap como un área amplia de acuerdo de soporte o resistencia. Esta área no solamente va a servir para que tú la traces y digas aquí el precio va a rebotar. No, no me refiero a eso, sino que tú vas a marcar los Fair Value Gaps en la medida en la que el precio ya esté cotizando dentro de ellos. No vas a apostar, no vas a llegar a tu gráfico tras ser un Fair Value Gap y decir, ah, ok, aquí va a rebotar. No. Recuerda que al ser un Fair Value Gap de temporalidad diaria, es susceptible de cotizarse. Así que por eso es que lo vamos a tener en consideración, porque luego cuando en temporalidad menor tengamos que ajustar nuestro contexto, vamos a tener que definir cuáles son los niveles que vamos a tomar para colocar la operación, tanto niveles de Stop Loss, niveles de Take Profit y puntos de entrada. Si es que estos niveles van a estar dentro del rango del Fair Value Gap diario, o si la operación en definitiva consiste en proyectar una salida del precio de ese Fair Value Gap que hemos trazado en esa temporalidad. Lo segundo es que en temporalidad de una hora, nos va a servir para aplicar el criterio de asunción. ¿Qué significa asunción? Asunción es la acción de asumir. ¿Asumir qué? Que ya se ha formado un máximo o un mínimo en ese Fair Value Gap de una hora. Ahora, imagínate tú que con lo que ya tenemos, el fundamento de la dirección y el fundamento de la proyección, en las temporalidades diarias, una hora, ¿de acuerdo? Porque todavía no llegamos a la temporalidad más baja. Tú has establecido que tienes un Valle Salsista. El Fair Value Gap en términos de contexto te va a permitir a ti entender dónde ya se ha formado un máximo o dónde ya se ha formado un mínimo que no se tiene o no se debería de romper o no se debería de visitar nuevamente. Eso ratifica tu decisión sobre la dirección y o sobre la proyección que hayas realizado. Así es como vas confirmando lo que quieres hacer en temporalidad menor. De ser necesario, vas a mantener los Fair Value Gaps pasados, omitiendo los nuevos que se formen para facilitar la lectura del contexto. Sin embargo, aquí te tengo que mencionar algo que es muy importante. Los Fair Value Gaps los vas a ir leyendo conforme tú tengas un nuevo swing. Si en ese nuevo swing tú tienes un Fair Value Gap, vas a contrastar la información que te presente ese Fair Value Gap con la del Fair Value Gap que ya tienes marcado en el pasado. Si en ese swing reciente tú no tienes un Fair Value Gap, vas a buscarlo en el swing anterior, en el penúltimo swing. Si no lo tienes allí, lo vas a buscar en el antepenúltimo swing y así sucesivamente hasta que lo encuentres. ¿De acuerdo? A medida que el precio se aleje de estos Fair Value Gaps que tú hayas marcado en el pasado, lógicamente vas a tener que actualizar el trazado o marcaje de este concepto. Hablemos ahora de cómo es que lo utilizamos o vamos a utilizar para nuestras operaciones. En este caso, yo les he dejado un pequeño dibujo sobre un Breakaway Gap, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nace, parte o se forma justo en la neutralización de un máximo. Puede ser también en la neutralización de un mínimo, claro que sí. Esos Fair Value Gaps son importantes. Recuerden la consigna. Cuando se visitan, deben dejar, o tienden, mejor dicho, tienden a dejar una pequeña porción de ellos abiertos. El precio no los cotiza por completo, ¿de acuerdo? En la medida en la que se coticen por completo, hay que esperar una narrativa adicional, ¿de acuerdo? De reacción que te permita a ti asumir que en efecto ese Fair Value Gap va a funcionar. Lo primero que hay que saber sobre el Fair Value Gap que vamos a utilizar para nuestras operaciones es que los utilizamos en todas sus formas. En la forma típica, en la forma de Breakaway Gap, en la forma de Measuring Gap, e incluso en la forma de Inversion Fair Value Gap. Ahora bien, el Measuring Gap es solo en términos de objetivo, no como puntos de entrada. Y vamos a ver ejemplos conforme avancemos en el Bademekunaka Trading. Lo siguiente es que podemos combinar más de un Fair Value Gap, si es necesario, solo en la temporalidad más baja a efectos de interpretación. Es decir, por ejemplo, en mi caso, temporalidad de un minuto. Yo puedo combinar varios Fair Value Gaps para delimitar o establecer toda un área de un Bici o toda un área de un CV. ¿De acuerdo? Y que toda esta área de un Bici o de un CV que yo he fusionado en temporalidad de un minuto me sirva como referencia de un Fair Value Gap de 3 o de 5 minutos. No más, no más. Ahora, de 3, de 2, de 4, por supuesto. Cuando tengas un Fair Value Gap en contra de la dirección seleccionada, vas a esperar que éste se supere, se cubra por completo y se convierta en un BPR, en un Balance Price Range, para utilizarlo como soporte o como resistencia de ser el caso. Y que esto potencie tu operación. Recuerda que los BPRs en forma de Fair Value Gap tienen prioridad de reacción. Acuérdate de eso. Los BPRs, al ser un rango en equilibrio, tienen mucha mayor prioridad de reacción que un Fair Value Gap típico, que es un rango en desequilibrio y susceptible de cotizarse por completo. ¿Ok? No te olvides de eso. Ahora, pasemos a hablar acerca de cómo es que vamos a colocar nuestras enterradas o cómo es que la acción de precios se nos va a presentar en el gráfico. Por ejemplo, si quiero comprar y el Fair Value Gap está en forma de bici, es decir, en una vela alcista o en un rango de velas alcistas, de acuerdo que yo haya delimitado como un bici. No vamos a entrar en el Fair Value Gap solo porque el precio lo alcance, sino vamos a esperar que reaccione a él. Esto significa esperar la narrativa alrededor del Fair Value Gap que queremos utilizar. Van a darse cuenta cómo es que vamos eliminando poco a poco el FOMO, porque la gente está acostumbrada a delimitar sus Fair Value Gaps. Claro, los que usan Fair Value Gaps, porque tú puedes usar Order Blocks o puedes usar cualquier otro concepto y ya está. Pero vamos a ver cómo es que nosotros podemos eliminar algo de lo que sufre mucha gente y es el FOMO, es el miedo a perderse de algo, ¿de acuerdo? Imagínense que tienen esta estructura, es un movimiento alcista claramente y vamos a, como dice el título de esta lámina, marcar un Fair Value Gap en forma de bici. Es decir, que se encuentre en una vela alcista. La gente está acostumbrada a marcar el Fair Value Gap y cuando el precio llega al Fair Value Gap, ¡pum! Entran. Nosotros no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque podemos ingresar allí y estaríamos asumiendo un riesgo adicional, que es el riesgo que el precio nos lleve al stop loss, o perdón, que el precio vaya a nuestro stop loss de una. Y necesitamos evaluar ese riesgo, esa probabilidad de que el precio alcance nuestro stop loss. Esa es la razón por la que nosotros vamos a esperar que el precio supere el Fair Value Gap, si es que lo ha de superar, ¿ok? Porque eso es esperar la narrativa alrededor del nivel. En la medida en la que el precio cotice nuevamente por encima del Fair Value Gap, tú vas a esperar que nuevamente retorne a él. Si no retorna a él, espérate, no pasa nada, ¿ok? Pero si retorna a él y tienes este tipo de contracción, allí vas a poder colocar tu operación en compra, esperando que se genere un movimiento alcista. Ahora, voy a repetir esto constantemente. El objetivo de esta operación no tiene que ser una neutralización. El objetivo de esta operación es que tú cumplas con un ratio mínimo de 1-1 a 2, ¿de acuerdo? Y voy a hablar un poquito más de esto en mi video y presentación de recursos de gestión, que de hecho ya también está en un PDF, ¿de acuerdo? Hablemos de un siguiente ejemplo, de un siguiente caso. Nuevamente, en la misma estructura, tenemos el Fair Value Gap en forma de bici, pero en este ejemplo en particular, el precio llega exactamente al Fair Value Gap y rebota, ¿verdad? Ahora, esto es a lo que mucha gente le tiene miedo, a perderse de esa reacción, a perderse de esa entrada. Bueno, con mi modelo, lo que vas a conseguir es eliminar eso, porque en este movimiento de reacción, vas a tener que apreciar un nuevo desequilibrio, ¿de acuerdo? En la medida en la que se te haya formado un nuevo desequilibrio en ese movimiento, vas a esperar una contracción. Esa contracción tiene dos niveles de respaldo, el primer bici que marcaste, donde ya se te formó un mínimo, y el segundo bici que se acaba de formar en el movimiento de reacción. Esa es la razón por la que aquí coloco claramente, esperaré a que reaccione a el Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Puede reaccionar superándolo y regresando a él, o en el momento en el que lo alcanza. Es así de sencillo, pero tú vas a esperar esa narrativa, vas a esperar este calco de acción de precio. Allí entonces es donde tú colocarías tu operación en compra, ¿de acuerdo? Eso sería lo ideal. Pero acuérdate de esto, no quiero que lo olvides. Si el precio se va, si el precio no genera esta contracción, o esta contracción, no tomas el trade, no pasa nada, ¿de acuerdo? Recuerda que esperar este tipo de narrativas, esperar este tipo incluso de contracciones, para ser más específico, te va a permitir a ti tomar un setup concreto, argumentado, fundamentado, con seguridad, con confianza. Y si el precio va a tu stop loss, también lo vas a asumir, porque estás tomando una operación fundamentada. Y créeme que en la gran mayoría de veces, esto va a funcionar a tu favor. Ahora hablemos de si queremos comprar y el Firmable Gap está en forma de SIBI, ya no en forma de Bici, sino en forma de SIBI. Lo primero es que debemos delimitar correctamente el área del SIBI, ¿de acuerdo? Yo en mi mentoría de entrega de precio les enseño a delimitar estos desequilibrios, que son básicamente desequilibrios en forma de movimientos bajistas, ¿ok? Vamos a esperar que el precio cotice por fuera, el SIBI es un movimiento bajista. ¿Qué quiere decir que cotice por fuera? Bueno, por la parte superior, por arriba, para considerar colocar la operación. Vamos a anticiparnos a esto en ocasiones, pero es muy aseccional y esto lo van a ver en ejemplos que les deje en videos dentro de este Bademecum. Primer ejemplo, primer caso. Tenemos un movimiento bajista y, lógicamente, tenemos un SIBI en él. Bueno, este SIBI es un Firmable Gap, ¿de acuerdo? O viceversa, este Firmable Gap es un SIBI, pero con una característica importante. Y es que ustedes van a priorizar los del extremo. En este caso, los del extremo inferior. Esto te va a permitir entender a ti cuándo el precio ingresa nuevamente en ese desequilibrio y ya saben que para asumir que un vacío de liquidez, ¿de acuerdo? En forma de SIBI o de bici se va a llenar, necesitan ver cuerpos de vela dentro de él. Pero el primer paso es prestarle atención a ese desequilibrio del extremo porque en el momento en el que se convierte en un BPR es el rango que literalmente va a servir para empujar el precio hacia el equilibrio del rango que tú estás delimitando completamente o que tú considerarías como tu vacío de liquidez, ¿de acuerdo? En este caso, lógicamente, ese Firmable Gap del extremo en la medida en la que el precio se acerca a él va a generar una reacción. Esta reacción en primera instancia no necesariamente va a romper el mínimo anterior. Pero, ¿qué te acabo de decir? Que vas a esperar que el precio cotice por encima de ese desequilibrio del extremo. En la medida en la que el precio retorne y esto solo cuando se genere porque si no tienes esta contracción, nuevamente, no tomas la operación. Allí estaría tu trade. Allí estaría tu potencial de compra. En un siguiente caso, no necesariamente te vas a enfocar en el desequilibrio del extremo, sino que vas a estar en condiciones de delimitar absolutamente todo, todo el CIVI, ¿de acuerdo? En la medida en la que tú tengas un acercamiento del precio a ese CIVI, claro, va a generar una reacción esto, lógicamente. ¿Qué necesitas esperar? Que el precio supere ese CIVI por la parte superior, por arriba, tal y como lo coloco aquí, por arriba, ¿ok? Esto es importante porque esto lo que te dice a ti es que ese rango ya está en equilibrio y al ser un rango en equilibrio y tener algún respaldo de temporalidad intermedia o de temporalidad mayor, tú vas a estar en condiciones de esperar una contracción a ese rango. Allí va a estar tu potencial primera operación. Pero también es importante que sepas que la reacción que se genere a partir de este momento es muy posible que se estrelle contra el origen de este CIVI. Recuerda que aquí tendríamos origen, tendríamos fin, ¿verdad? Y ese origen va a ocasionar que te enfrentes hacia dos escenarios. El primer escenario es una reacción, esta reacción. El segundo escenario es que, en definitiva, se supere por completo, sin más, sin ningún detalle. Pero si te enfrentas a esto, que sepas que aquí estaría una segunda oportunidad, ¿de acuerdo? Y recuerda, no olvides, no olvides que necesitas un respaldo o consignas en tus temporalidades mayores, la intermedia y la diaria, en este caso sería la mayor y en mi caso la intermedia sería la de una hora, por supuesto. Como aquí estarían nuestras operaciones en compra, esperaríamos un movimiento alcista. No necesariamente a por una neutralización, solo que cumplan con el ratio de 1 a 2, ¿de acuerdo? Además de este setup, ustedes van a visualizar una variación minúscula, ¿de acuerdo? Si comparamos este escenario con el anterior, miren lo que está sucediendo aquí, y es que nosotros vamos a tener, muy posiblemente, mínimos más bajos antes de que el precio ingrese al rango en desequilibrio en forma de CV, específicamente como for value gap o un CV completo, ¿de acuerdo? Donde tú consideres todo el movimiento. Esta es la gran diferencia que vas a tener en consideración. Sin embargo, ya sabes, tienes que esperar, tienes que esperar la narrativa, no te adelantes, no apuestes a que el precio, en la medida en la que rompe este mínimo, ahora sí, vámonos hacia arriba. No, no hagas ese tipo de apuestas. Pasemos ahora a operaciones en venta. Si quiero vender y el fair value gap está en forma de CV, ¿de acuerdo? Primero, no vamos a entrar en el fair value gap solo porque el precio lo alcance, sino vamos a esperar que reaccione a él. Así como lo hemos hablado en el ejemplo alcista, vamos a imaginar que tenemos un movimiento bajista y un fair value gap. Este fair value gap va a ser un fair value gap del extremo, aunque no necesariamente, ¿de acuerdo? Y esto ustedes lo van a poder corroborar conforme hagan backtesting. Pero listo, tenemos el fair value gap. El precio se acerca a él y lo supera. Aquí la típica gente que traza el nivel, entra en venta y chao, porque piensa que el fair value gap no se va a cubrir por completo. Asumen eso, tocan stop loss y ya está. Bueno, con este modelo, con el Bademe Cunaca Trading, tú eliminas el FOMO, esperas que el precio supere ese fair value gap, eso no te importa porque lo que tú estás esperando es que él vuelva a cotizar por debajo de ese fair value gap. En la medida en la que tú tengas una contracción nuevamente a ese nivel, allí está tu potencial oportunidad de colocar una operación en venta esperando un movimiento bajista que no necesariamente debe ir a por una neutralización. Acuérdate de eso. Siguiente caso. Nuevamente, movimiento bajista con un fair value gap, pero el precio llega exactamente a él. Esperamos reacción y que en la reacción haya un fair value gap, ¿de acuerdo? Esto permite que tú tengas dos niveles de respaldo. En la medida en la que tengas una contracción, allí va a estar tu operación en venta. Lógicamente, esperarías un movimiento bajista. Ahora, es importante que yo mencione que este segundo máximo, ¿de acuerdo? Este segundo máximo, en algunas ocasiones, en algunos casos, en algunos contextos, en algunos escenarios, es más alto que el anterior. ¿Ok? Para eso van a tener que evaluar el timing y del timing vamos a hablar cuando les hable del horario. En el siguiente video. Hablemos de si quiero vender, pero el fair value gap ahora está en forma de bici. Primero, vamos a delimitar correctamente el área del bici y vamos a esperar que el precio cotice por fuera, pero a diferencia del ejemplo anterior, en este caso, vamos a esperar que se cotice por debajo de él para considerar la colocación de la operación. Es posible anticiparnos a esto, pero esta es una opción en casos muy excepcionales, ¿de acuerdo? Eso lo van a aprender en los ejemplos que les deje yo conforme avancemos en el Bademeco una catrading. Entonces, si el desequilibrio está en forma de bici, lógicamente tengo un movimiento alcista, ¿verdad? Así que me voy a enfocar en el desequilibrio del extremo. En la medida en la que el precio alcance ese fair value gap es posible que genere una reacción. Sin embargo, hasta ahí todavía no hacemos nada. Vamos a esperar que el precio cotice por debajo de ese desequilibrio en forma de fair value gap, en forma de bici y cuando tenga una contracción o cuando presenciemos una contracción, allí va a estar nuestra oportunidad de colocar una operación en venta. Ahora, no solamente podemos trazar un fair value gap independiente, sino podemos considerar todo el área de desequilibrio. Cuando el precio ingrese al rango en desequilibrio para equilibrarlo, va a generar reacciones. La idea es que el fin de este desequilibrio que ustedes ya saben delimitarlo por la mentoría entrega de precio genere una expansión bajista que rompa lógicamente con el mínimo que tenemos allí formado si es que tenemos algún mínimo allí, pero que de forma adicional cotice por fuera de ese bici, es decir, por la parte inferior. ¿Ok? Esto nos va a servir para considerar la potencial colocación de nuestra operación dado que este bici se habría convertido en un BPR, ¿correcto? El retorno del precio hacia este rango nos va a permitir colocar una operación en venta allí esperando que el precio continúe expandiendo en dirección bajista. Esto es lo que necesitan ustedes saber. Sin embargo, sin embargo, así como tuvimos una variación en el caso anterior, vamos a tener también aquí una variación importante y es que el máximo, ¿de acuerdo? El máximo que se forma aquí, ¿ok? O aquí, va a ser más alto. Miren nuevamente la diferencia. Esta es la diferencia sustancial que pueden encontrar en sus gráficos. Considérenlo. Aquí lo que tendríamos sería una relación bastante interesante con la mentoría de 2022 de Michael, ICT Mentorship 2022. ¿Sí? Sin embargo, agregándole algunas pautas adicionales de lectura del contexto y narrativa. Este máximo va a ser más alto en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? Y deben considerarlo. Sin embargo, no cambia nada. Aquí lo que básicamente tienes es la formación de un Market Shift en temporalidad menor que adicionalmente, si está a favor de la dirección que ya traes desde temporalidad diaria y temporalidad de una hora y se sincroniza, vamos a decirlo de esa manera, ¿de acuerdo? y se sincroniza con esa información, vas a estar en total capacidad de tomar una operación en venta. Estudia esta acción de precio dibujada en tus gráficos. Estudia tu gráfico, tu activo, en dos temporalidades, en simultáneo, una hora a la derecha, un minuto hacia la izquierda y estudia las estructuras de esas velas de una hora para que entiendas cómo es que esto funciona, cómo es que estas estructuras se forman. Espero que esta información haya sido útil y nos vemos en el siguiente episodio de Estevá de Mekun en el que voy a hablar acerca del horario, ¿de acuerdo?